Descubre el poder del Grupo Financiero Banorte, una historia de éxito y excelencia en el mundo de las finanzas en México. Desde sus humildes inicios hasta convertirse en uno de los principales grupos financieros del país, ha dejado una huella imborrable en el sector bancario. Su crecimiento constante, su enfoque innovador y su compromiso con la responsabilidad social corporativa han sido los pilares de su éxito. Adéntrate en el fascinante mundo de Banorte y descubre cómo ha transformado la forma en que las personas y las empresas manejan sus finanzas. Desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios empresariales y seguros, ofrece soluciones financieras integrales que se adaptan a las necesidades de cada individuo. Prepárate para explorar un viaje lleno de logros financieros y descubrir por qué el Grupo Financiero Banorte es una fuerza indiscutible en el panorama bancario mexicano. El Grupo Financiero Banorte es una institución financiera mexicana que ofrece una amplia gama de servicios y productos bancarios. Es uno de los grupos financieros más grandes de México y cuenta con una extensa red de sucursales en todo el país. Se enfoca tanto en clientes individuales como en empresas, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada uno. A través de su subsidiaria, se encuentra involucrado en el sector de seguros y pensiones. El éxito del Grupo Financiero Banorte se ha basado en varios factores a lo largo de su historia. Banorte ha experimentado un crecimiento significativo, tanto orgánicamente como a través de adquisiciones estratégicas, consolidándose como una de las instituciones financieras más grandes de México. Su capacidad para expandirse en diferentes áreas de servicios financieros ha sido clave en su éxito. La diversificación de servicios ha sido otro aspecto fundamental para Banorte. La institución ha ampliado su oferta para atender tanto a clientes individuales como a empresas. Desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de banca empresarial, seguros, inversiones y más, ha buscado satisfacer las necesidades financieras de diversos segmentos de clientes. Ha demostrado un enfoque progresivo hacia la tecnología y la innovación. La institución ha invertido en el desarrollo de plataformas en línea y móviles avanzadas, mejorando así la experiencia del cliente y ofreciendo servicios más eficientes y accesibles. La responsabilidad social corporativa ha sido otro pilar importante en el éxito de Banorte. La institución se ha comprometido en diversas iniciativas que impactan positivamente en la sociedad, incluyendo programas educativos, proyectos de inclusión financiera, apoyo a emprendedores y desarrollo sustentable. Este enfoque ha fortalecido su reputación y confianza en el mercado. La fortaleza financiera y la gestión sólida también han sido elementos clave en el éxito de Banorte. La institución ha mantenido una posición financiera sólida, lo que le ha permitido enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en el mercado. Su gestión prudente y estratégica ha contribuido a su estabilidad y crecimiento sostenido. En conclusión, el grupo financiero Banorte ha alcanzado un nivel destacado en el mundo de las finanzas en México debido a su constante crecimiento, diversificación de servicios y enfoque en la innovación. Su compromiso con la responsabilidad social corporativa ha demostrado su preocupación por impactar positivamente en la sociedad y el medio ambiente. Banorte ha logrado consolidarse como una institución financiera confiable y sólida, brindando soluciones financieras adaptadas a las necesidades tanto de individuos como de empresas. A través de su historia de éxito, Banorte ha demostrado su capacidad para transformar la forma en que las personas gestionan sus finanzas y ha dejado una huella duradera en el sector bancario mexicano. Con su visión estratégica y su gestión financiera sólida, el grupo financiero Banorte continúa siendo una fuerza líder en el panorama financiero, ofreciendo servicios de calidad y ayudando a sus clientes a alcanzar sus metas y sueños financieros. Esperamos que el video de hoy te haya gustado. Si fue así, no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas del consejero empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.